Ejercicio 29. Armonizar el aura. En el ser humano, las dimensiones física, mental, emocional y espiritual emiten unas irradiaciones luminosas que forman un campo de fuerza energético al que podemos denominar aura. Estas ondas son un escudo protector cromático y actúan como canales de transmisión y recepción de la energía vital universal que preserva nuestra existencia. Beneficios. Este ejercicio de meditación sirve para tomar conciencia de nuestro cuerpo energético, restaurar el aura armonizándola y potenciar sus poderosas cualidades. Repite el mismo ciclo siete veces visualizando cada vez un color de los que aquí se relacionan. Primera respiración. Visualiza luz roja. Segunda respiración. Visualiza luz naranja. Tercera respiración. Visualiza luz amarilla. Cuarta respiración. Visualiza luz verde. Quinta respiración. Visualiza luz celeste. Sexta respiración. Visualiza luz violeta. Séptima respiración. Visualiza luz dorada. Octava respiración. Octava respiración. Visualiza que te envuelve un arco iris. Silencia tu mente al terminar el ejercicio. Mantén al video. Protava respiración. Gracias.